Arropado por todos sus ya excompañeros y su exentrenador, el nuevo delantero del Chelsea, Pedro Rodríguez, ha ofrecido su última rueda de prensa en la ciudad deportiva Joan Gamper para despedirse del barcelonismo. Durante su despedida ha afirmado que... Está claro que es arriesgado, lo cómodo hubiera sido quedarse aquí, no jugar, ganar todo y salir bien en la foto, como siempre digo, pero bueno, no es lo que quería, en ese sentido, digamos. El jugador tinerfeño ha insistido que le hubiera gustado seguir en el club, poder estar muchos años y retirarse en el Barça, pero que las circunstancias han hecho que buscara otros horizontes. Ha sido difícil y creo que sí, que en ese sentido ha arriesgado un poco en irme a otro club, en probar algo nuevo, pero bueno, creo que era lo que yo deseaba en este momento, en el que estamos ahora, en este punto y por eso he tomado esa decisión. El Punta Canario ha preferido arriesgar e ir a la Premier League para sentirse, según él, importante y jugar más minutos. Por las circunstancias que han ido pasando, porque bueno, yo en ese sentido la verdad que yo siempre he querido ser ambicioso, he querido tener más minutos, jugar. Tener más protagonismo ha sido clave para tomar una decisión que valoró en varias ocasiones con los dirigentes del club catalán. Pedro renovó en junio pasado hasta 2019 con el Barça, con la intención de seguir, pero la poca continuidad que le ofrecía el club ha provocado su salida. En ese sentido la verdad que estoy, por un lado, como he dicho antes, triste por dejar este grande y su club, pero por otro contento por nuevos retos, nuevos desafíos y con ganas de poder seguir jugando y agradando, que es lo que más me gusta. El delantero asegura que lo que más le duele es dejar a sus compañeros atrás, aunque reconoce que el recibimiento de su nuevo vestuario ha sido increíble. Una rueda de prensa que ha finalizado con un gran aplauso para el jugador y con todos los que eran sus compañeros coreando su nombre. Gracias.